En lo que va de 2023, han muerto 40 personas en Sonora a causa de la riqueziosis, de acuerdo a una cifra de la Secretaría de Salud que indican que durante la Semana Epidemiológica 31, que abarca del 30 de julio al 5 de agosto, se registraron tres casos confirmados y dos defunciones. Los 40 fallecimientos provocados por esta enfermedad coloca al Estado en el primer lugar en la tabla nacional, aunque la Secretaría de Salud señala que la riqueziosis ha disminuido un 25% en la entidad. Desde que comenzó este año, la dependencia informó que en total se han detectado 70 casos, mientras que a la misma semana, en el año de 2022, se acumularon 92. La capital es la ciudad que presenta mayores casos, con un total de 45 durante el 2023. Informó Paranoti 13, Eli Pedrosa. Gracias. Gracias.